Día 17 Del Juicio y Pena de los Pecadores Imitación de Cristo Libro 1, Capítulo 24 Mira el fin de todas las cosas, y de qué suerte estarás delante de aquel Juez Justísimo, al cual no hay cosa encubierta, ni se amansa con dádivas, ni admite excusas, sino que juzgará justísimamente. Oh ignorante y miserable pecador, ¿qué responderás a Dios, que sabe todas tus maldades? ¿Tú que temes a veces el rostro del hombre airado? ¿Por qué no te previenes para el día del juicio cuando no habrá quien defienda ni ruegue por otro, sino que cada uno tendrá bastante que hacer por sí? Lucas, Capítulo 16, Versículos del 1 al 8 Jesús dijo también a sus discípulos, Había un hombre rico que tenía un administrador. Le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes. Lo mandó a llamar y le dijo, ¿Qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no continuarás con ese cargo. El administrador se dijo, ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón me despide de mi empleo? Para trabajar la tierra no tengo fuerzas, y pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el cargo, tenga gente que me reciba en su casa. Llamó a uno por uno a los que tenían deudas con su patrón y dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi patrón? Le contestó, Cien barriles de aceite. Le dijo el administrador, Toma tu recibo, siéntate, y escribe enseguida cincuenta. Después dijo al otro, ¿Y tú? ¿Cuánto le debes? Contestó, Cuatrocientos quintales de trigo. Entonces le dijo, Toma tu recibo y escribe trescientos. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador que lo estafaba. Pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Letanías al Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu del Señor que al comienzo de la creación, planeando sobre todas las aguas, las fecundaste. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu que das testimonio de Cristo. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu que sobreviene a María. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de Dios que habita en nosotros. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de consejo y de fortaleza. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de ciencia y de piedad. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de temor del Señor. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de gracia y de misericordia. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de fuerza, de dilección. Del amor reflexivo y de la sobriedad. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de humildad y de castidad. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de multiforme gracia. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu que desciendiste sobre Cristo en forma de paloma. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu en el cual renacemos. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste. Ilumínanos y santifícalos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres. Ilumínanos y santifícalos. Sednos propicio. Perdónanos Señor. Sednos propicio. Escúchanos Señor. De todo mal. Líbranos Señor. De todo pecado. Líbranos Señor. De tentaciones e insidias del demonio. Líbranos Señor. De la presunción y desesperación. Líbranos Señor. De la resistencia a la verdad conocida. Líbranos Señor. De la obstinación y de la impertinencia. Líbranos Señor. De la impurencia de la mente y del cuerpo. Líbranos Señor. Del espíritu de la fornicación. Líbranos Señor. De todo espíritu del mal. Líbranos Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo. Te rogamos óyenos. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán. Te rogamos óyenos. Por tu advenimiento sobre los discípulos. Te rogamos óyenos. En el día del juicio nosotros pecadores. Te rogamos óyenos. Para que así como vivimos en el Espíritu. Obremos también por él. Te rogamos óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo. No lo profanemos. Te rogamos óyenos. Para que viviendo según el Espíritu. No cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos óyenos. A fin de que el Espíritu mortifiquemos las sobras de la carne. Te rogamos óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios. Te rogamos óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos óyenos. Para que no creamos a todo Espíritu. Te rogamos óyenos. Para que proveemos a los Espíritus si son de Dios. Te rogamos óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud. Te rogamos óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano. Te rogamos óyenos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Oración. Asístenos te pedimos Señor. Con la virtud del Espíritu Santo. Que purifique, clemente nuestros corazones. Y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Letanías de Nuestra Señora. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Cristo óyenos. Cristo óyenos. Cristo escúchanos. Cristo escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa a un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Inviolada. Ruega por nosotros. Madre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Esclava del Señor, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Ruega por Nosotros, Vaso Honorable, Ruega por Nosotros, Vaso Insigne de Devoción, Ruega por Nosotros, Rosa Mística, Ruega por Nosotros, Torre de David, Ruega por Nosotros, Torre de Marfil, Ruega por Nosotros, Casa de Oro, Ruega por Nosotros, Arca de la Alianza, Ruega por Nosotros, Puerta del Cielo, Ruega por Nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por Nosotros, Salud de los Enfermos, Ruega por Nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por Nosotros, Consoladora de los Afligidos, Ruega por Nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por Nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por Nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por Nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por Nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por Nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por Nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por Nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por Nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por Nosotros, Reina concebida sin mancha original, ruega por nosotros Reina azunta a los cielos, ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Escúchanos, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de la salud del alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo, y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maristela Salve estrella del mar, Madre santa de Dios y siempre Virgen, feliz puerta del cielo. Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afianzanos en la paz al tocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra Madre, que por ti acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos. Facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Soberano y al Espíritu Santo, y demos a las tres personas un mismo honor. Amén.